El día de hoy, Ducho, va a estar jugando un juego en el que no tiene que gritar Puedo hacerlo Vamos a jugar de una vez El Don Scream ¿Cómo jugar? Sobrevive 18 minutos sin gritar Aunque hay un truquito, digamos No, no un truquito, hay una... No sé cómo traducirla, al punto de que sí entiendo El tiempo solo progresa cuando te mueves Y todos los sustos son impredecibles Llega tu batería de la cámara Y, bueno, recolecta Bueno, las baterías de color azul mientras exploras Ok, ok ¿Cómo se puede configurar? Usa el micrófono calibración slider below Para ajustar tu micrófono de volumen y output Ok, entonces, a ver 18 minutos No grites No grites por 18 minutos, básicamente Puedo hacerlo No mames, pero no vale hermano Vamos de nuevo, muchachos Básicamente Ok, ok, ok Bueno, quizá la calibración está mala Ok Ok, muchachos Amigos, se ve muy bonito Qué locura, eh Hermano, es que se ve muy real Es insano Ok, no pasa nada, muchachos Nuestra única tarea es No gritar Así que Pues no gritaré, ¿no? Y estaremos bien No me gusta la música tensa, hermano Solo 17 minutos nos quedan, eh Nada más Si yo veo un monstruo Me vengo Pero no gritaré Veo una casa ya Voy a ir a explorarla, men Me da curiosidad Qué es lo que hay Seguramente me van a asustar por ahora Mira, es 31 de octubre de 1993 1993, hermano A la verga Yo ni nacía Bueno, técnicamente Soy el primer vlogger del mundo, entonces No way Qué onda, amigos Bienvenidos A una aventura más El día de hoy Estamos aquí en un bosque terrorífico Y vamos a explorar Dejen su like, muchachos Para seguir con las exploraciones Insanas No tengo linterno De casualidad Ese lugar No se ve para nada amigable En teoría Debo estar atento Uy, una máscara de payaso, amigo ¿Puedo hacer parkour? Creo que no puedo hacer ni parkour, eh O sea que por allá no puedo ir Porque no No me deja saltar, eh A ver, admito de que Sí siento mucha tensión Encima Ay, carajo Pensé que había alguien acá, amigo Ay, se me paró Se me paró El corazón No pasa nada, muchachos Estamos bien, estamos bien, muchachos Uy Oh, prendí luz Oh Oh, ¿qué suena así? Yo me corro Yo me corro Yo me corro No sé qué suena así No sé qué suena así, muchachos Prefiero correrme un poquito Oh ¿O vieron esa luz? Ok, tengo la duda ¿Solo debo de sobrevivir, no? ¿O debo de salir de acá? Uy, amigo Este lugar no se ve muy amigable, eh Me habían dicho de recolectar algo de baterías azules Pero Hola Hola, hola ¿Quién está? No me asustaré No me asustaré Solo es Controlar El miedo El miedo Es psicológico Veo algo azul allá Creo que son baterías ¿Pero cómo llego hasta allá? Wow, 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 wow Wow, 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 wow Hay algo en el agua Hay algo en el agua, creo, eh Diría que tengo miedo Pero el miedo es psicológico Verga Ay, prende la luz A la mierda Hay personas colgadas acá ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos Una aventura más El día de hoy estamos acá Descubriendo Un dato perturbador Vaya dato perturbador Hay unas cuantas personas colgadas de cabeza en este lugar Creo que es un buen momento para recordarles que con pillo phone Tendrán cobertura global Tendrán cobertura global Me voy Diablo Pero no pasa nada, muchachos Trece minutos más Trece minutos más La verdad que prefiero estar por acá en el agua Yo creo que me quiero estar por acá en el agua que irme Ay puta madre Oh, veo luz Vi luz, vi luz, vi luz Hay alguien ahí ¿Quiénes son? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Serán buenos? No creo que sean muy buenos, ¿no? Si hay personas colgadas de cabeza acá Me pregunto si podré hacer este salto Creo que no puedo, ¿eh? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, carajo ¿Qué era eso, amigo? ¿Un cerdito? ¡Bumba! Yo no temeré Yo no temeré, muchachos Todo está bien El terror es psicológico Todo está en la mente Si tú piensas de que estás ahora mismo en un campo Feliz Entonces lo estarás Sí, yo sé que esto se ve muy terrorífico, muchachos Pero tranquilos Ay, 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 qué piensan Que me van a asustar de esa manera tan básica y simple No lo harán Me voy Creo que ya grabé suficiente material para mi nuevo vlog, muchachos Así que seguiré por acá Así que seguiré por acá de chill Yo creo que estaremos bien Yo voy a seguir el borde del lago este porque Supongo que algo bueno debe haber Cerca del lago No me asustas No autorizo No autorizo Ok, creo que tengo que llegar hacia Oh, what the fuck Había algo acá, ¿vieron? Pero no era real No era real Escucho algo Escucho algo Se me viene algo Veo como fuego allá al fondo, hermano Diez minutos más Puedo hacerlo Puedo hacerlo Admito que mientras más tiempo pasa Más tenso me siento, pero ¿Esto es fuego? Fuego, fuego, llamen a los bomberos Fuego, fuego, llamen a los bomberos ¿Qué carajo? Amigo ¿Qué carajo? Es un barco Hola 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 Wow Hola ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Bueno Sí, cierto Creo que me tenía que mover constantemente Olvide esta pequeña regla Sí Lo lamento Lo lamento Lo lamento Olvide la pequeña regla Decía siempre Mévete Pido perdón Pido perdón No me maten, por favor Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Hola Adiós No grites señora No grites Ay Dios mío De verdad Un poco alterado anda la gente por aquí Un poco alterada Pero no he llegado tan lejos por nada No pienso perder Ay, no veo nada Oh Hola Hola Llamen a Dios Hay gente voladora por aquí Es el avatar Bueno De momento Todo bien Veo algo rojo por acá al fondo Así que iré a explorarlo Porque mi vlog tiene que estar completo Ya tuvimos Accidentes Ya tuvimos Fantas A la verga Señora Creo que Olvidó su cabeza Diría que todo está bien Pero La verdad es que mentiría Nada está bien No he durado Diez minutos Por nada Esto es lo más largo que he durado en mi vida Escucho algo Hola Ah, son pajaritos Oh no Qué susto Me asustó una planta Más que todo el juego Amigo Ok Estamos bien Si ya me está asustando una planta Es que estamos llegando a un punto Ok Sí, bueno Señora Quizá caminar así No sea muy bueno para su espalda La verdad Déjenme decirle con todo cariño Y con todo respeto A la mierda Ahora soy Spiderman No veo nada No veo nada A la mierda El rey araña Bueno, yo me voy Con todo respeto, señor Yo no quiero molestar a nadie Aléjense 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 Ok, tengo batería Tengo batería Siete minutos más, muchachos No sé dónde estoy Yo solo estaba grabando mi vlog Yo solo estaba grabando mi vlog Hasta que esto sucedió Hay algo atrás mío, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Las voces en mi cabeza Hola A ver, señora La llevo viendo hace rato ¿Qué quiere? Debo seguir moviéndome Debo seguir moviéndome Es la regla Es la regla Debo seguir moviéndome Ok Bueno Por ahí había una señal Así que supongo que sigue la señal Ok Hola Hay algo atrás mío ¿O no? ¿Qué es eso? Hay algo acá ¿Pero qué es? Oh Si piso esto me muero, ¿no? Es un cable eléctrico, amigo Oh ¿Hola? Ok Ok No sé si debo pasar esto, la verdad Ay, ¿qué carajo? Se murió el pajarito Ok Si hay un cable eléctrico por allá Entonces debe ser por el otro lado Me va a aparecer algo, creo yo, ¿eh? Oh, no Estoy haciéndolo muy bien, muchachos No pienso rendirme ahora Cinco minutos más Pero el tiempo Pasa muy lento, hermano Estos son los dieciocho minutos más largos de mi vida, hermano La mierda Oh, allá veo Luces ¿Será esto una civilización? Oh Llegué un pueblo Creo ¿Qué es esto? ¿Hola? No puedo Estoy bien Todo sea por mi gameplay Digo, por mi vlog Este vlog va a ser insano, muchachos Ok, ¿ahora qué? Capaz Capaz puedo entrar acá Sí Sí puede Oh, wow Verga Bueno No parece un lugar muy amigable La verdad, te voy a admitir Bueno Yo creo que me voy Ese tiene una luz ¿Es una bomba? Ah, no Acá hay una luz Ah, es la luz de exit Ok, discúlpenme Oh, una batería Una batería Una batería Bueno Entrar al baño No me parece una buena idea La verdad Ok Sí, bueno Yo creo que me voy Gracias por la hospitalidad Les daré cinco estrellas En la review Les prometo Adiós Verga Que suena así Que suena así Ah, es el Ok Sí, bueno Dos minutos más Supongo que ahora Es cuando se pone Todo tryhard ¿Verdad? Ahora es cuando Me aparece uno Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro No me gusta Esa música Hermano No me gusta Ese sonido Ah, creo que se me vino Del otro lado Y no lo vi Bueno Yo me voy Todo está bien Muchachos Confía No veo nada Porque no veo nada 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 Me corro Me corro Me corro Ok, me corri No veo nada ¡Ay, señor! ¡Parkour! Me corro, me corro sin parar Me corro sin parar Cuando tengo miedo, solo corro Daría más ruido, pero no quiero cagarla Porque cuando tengo miedo, también Suelo hablar más ¡Ay, señor fuego! ¡Era Ben 10! Ok, 54 segundos ¿Puedo hacerlo? ¡Ay, no! ¡Ya basta, por favor! ¡Ya basta! 40 segundos ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Todo bien! ¡Adelante! Muéstrenme lo más insano que tengan ¡Asústenme, maldita sea! ¡Asústenme! ¡Asústenme, mierdas! ¡Qué fácil! ¡Eso era todo! ¡Se hizo de día! ¡Oh! ¡Ya puedo gritar! ¡O no puedo gritar aún! ¿Ahora qué hago? ¡Ya gané, no! ¡Hay unas ganas de gritar, la verdad! ¡Oh, what the fuck! Oye, pero ya gané, hermano ¿Por qué me siguen asustando? ¡Uh! Ok, 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 ok Creo que Oficialmente me he vuelto inmune A los juegos de terror, muchachos ¡A la primera! ¡A la primera!